Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso que por casi 26 años quedó sin resolver. Estuvieron más de 20 años con una respuesta que parecía obvia pero que no se podía demostrar. Así que hoy vamos a ver esta historia en particular. Este caso es un muy buen ejemplo de cómo los avances de la tecnología ayudan a resolver este tipo de casos. Así que por favor siéntense, pónganse cómodos. Sin nada más que aclarar, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y arriba tienen el link a mi lista de reproducción con el resto de casos en el canal. Si quieren seguir viendo, si les entretiene este, denle like, síganme y vayan analista de reproducción para ver más casos. Así que sin más, comencemos. La mujer que están viendo en este momento es Sherry Rasmussen, nacida el 7 de febrero de 1957. Sus padres eran Nels y Loerta Rasmussen. Sherry tenía dos hermanos y se la conocía por ser una persona muy compasiva. Fue justamente esta característica la que la conduce a decidir en su adolescencia ser enfermera. Siguió la universidad hasta terminar la carrera y por el momento de los hechos a sus 29 años era la directora de cuidado crítico en el Glendale Adventista Hospital. Por otro lado tenemos a este hombre llamado John Ruetan, quien nació en Oregon en septiembre de 1958. John era un muy buen jugador de básquet, así que esa pasión que tenía la llevó a la universidad, la UCLA, donde estudió ingeniería. Graduándose finalmente en 1982 y consiguiendo trabajo como ingeniero mecánico en una fábrica. Ambos se conocen en 1984 en una fiesta de primavera. John consiguió el número de Sherry a través de un amigo en común que tenían y poco a poco se comenzaron a hablar. Dado esto, terminaron saliendo juntos en una cita en la cual concluyeron que las cosas serían serias. Querían salir juntos más seguido, querían ser novios. Luego de esto, Sherry lo presenta con su familia, vacacionan juntos y comienzan a vivir cada vez más unidos. Hasta que en 1985 se comprometen y John le da a Sherry como regalo de compromiso un BMW. Es así como terminan mudándose juntos en Balboa Boulevard y se casan finalmente el 23 de noviembre de 1985. Realmente parecían una pareja muy feliz. Todo el mundo que los conocían decían que no tenían particularmente ningún problema o algo que los hiciera pelearse seguido. Para entender lo que va a pasar en este caso, primero tenemos que ver a una de las exnovias de John. Ella es Stephanie. Stephanie es una chica que conoció en la universidad. A ella también le gustaba bastante el básquet y estudiaba ciencias políticas. Era una persona digamos que muy entrenada, era muy fit y se la conocía también por su actitud burlona. Le gustaba jugar bromas a sus compañeros. Dentro de todo, le caía bien a la mayoría de las personas y tenía muchos amigos. Ellos habían estado juntos durante la universidad, pero no habían terminado, por decirlo así. No es que tenían una relación seria, entonces la relación jamás terminó. Siguieron viéndose cada tanto, seguían estando juntos algunas veces y para John esta relación no era para nada seria. De la misma forma, había comenzado su relación con Jerry. Ninguna de las dos relaciones era seria hasta que se le propuso a Jerry. El tema es que jamás le contó a Stephanie sobre este compromiso, jamás le dijo oficialmente, ya que realmente pensaba que la relación como no era seria y aparte no se veían hace tanto tiempo, no era necesario. Stephanie finalmente se entera a través de un amigo que tenían en común y llama a John para que vaya a su departamento a verla. Según él, Stephanie estaba llorando en el teléfono y suplicando que fuese a verla, así que terminó yendo. Una vez en su departamento, le explicó que él estaba comprometido y que no se podrían ver nunca más, que su relación había terminado. Sin embargo, a pesar de que supuestamente esta relación había terminado, tuvieron relaciones ese día. Luego de esto, no hablaron durante años. Con este trasfondo que les acabo de dar, pasemos a lo que sucede el 26 de febrero de 1986. Este día era una mañana completamente normal. John y Jerry llevaban ya tres meses de casados. Estaban como en esa época de luna de miel todavía y John se estaba levantando para ir a trabajar. Él sale de la casa a las 7 y 20 y para un momento en una lavandería para dejar un poco de ropa. Jerry ese día no tenía trabajo, ya que había llamado para decir que estaba enferma, así que se había quedado en la cama. Durante todo este día, mientras él trabajaba, intentó llamar a su casa para ver si su esposa estaba bien, si se encontraba mejor, pero nadie le contestó. Tres veces intentó llamar y ninguna de ellas obtuvo respuesta y parece ser que también la máquina contestadora no estaba funcionando. A las 5 pm, él sale de trabajar y va a hacer unos trámites al banco, así que es recién a las 6 de la tarde que llega a su casa. Cuando John entra a la casa, lo primero que ve es vidrio roto en la puerta del patio, todo esparcido por el piso. La puerta del garage estaba abierta y el BMW que le había regalado a su esposa ya no estaba. Un vecino le comentó que la puerta había estado de esa manera desde las 9 y media de la mañana, más o menos, que es cuando él la vio. Y resulta ser que también la puerta del garage que va hacia la casa estaba abierta. John entró a la casa, caminó por las escaleras hacia arriba y se encontró con su esposa muerta en el piso. Todavía llevaba la ropa que había usado para dormir. Había sido golpeada, sus ojos estaban hinchados y tenía moretones en la cara y en el cuerpo. También tenía una mordida en el brazo izquierdo. Todo en el living estaba completamente destrozado. Un florero se había roto y estaba en el piso. Habían sacado un cajón y tirado todo lo que había adentro. Habían movido la televisión y había cables y una soga en la entrada de la casa. John inmediatamente llama al 911 y con esto llegan los oficiales de policía y algunos bomberos. Los criminalistas llevan un kit de abuso sexual y toman algunas muestras. Entre ellas tomaron saliva del brazo en el cual había sido mordida Sherry. También confirman que la habían disparado tres veces con una pistola calibre 38. Y acá empieza la primera teoría del caso que sería puesta por el detective Lyle Meyer. Él dice, a partir de esta escena de destrozo que vio, que había sido un robo fallido. Su teoría es que dos personas habían entrado al lugar para poder robar. Habían empezado a desmantelar todo, sacaron la televisión, sacaron el equipo de estéreo y ahí Sherry se da cuenta de que algo estaba pasando y decide ir bajando hacia el living. En este momento estas dos personas la ven y deciden atacarla porque no esperaban que ella estuviese en este lugar. Empiezan a pelear desde arriba de las escaleras, bajan al living y dejan un rastro de sangre que va hacia la parte de abajo de la casa. Esto sería dejando marcas de que Sherry quería escapar o también intentar tocar el botón de pánico que estaba en la parte de abajo del hogar. Se dice también que en un momento probablemente Sherry intentó sacarle el arma a su atacante y es ahí cuando éste la muerde en el brazo. Para finalizar, esta persona toma una frazada, la envuelve en la pistola para opacar el sonido y le dispara tres veces. Es por esto que no muchos vecinos escucharon una gran conmoción ni tampoco disparos. Sí hubo una vecina que declaró haber escuchado algunos gritos o forcejeos pero los disparos no. Ahora la teoría de que había sido un robo no sólo partía del desorden sino que también había habido algunos robos en esa zona durante las últimas semanas. Lo extraño de todo esto y lo que no encajaba era que por más cosas rotas que hubiese no se habían robado nada y aparte el joyero que estaba en un lugar muy visible de la casa seguía intacto en ese lugar sin nada faltante. Lo único que realmente se habían robado era el BMW de Sherry y aparte el certificado de matrimonio de la pareja lo cual resultó bastante fuera de lugar. Con esta teoría en mente empezaron a investigar los robos anteriores en el barrio los cuales habían sido realizados por dos hombres latinos. Se convirtieron entonces en el foco de la investigación pero sin descubrir mucho más. Unos días después de la muerte se encuentra el BMW a unas cuadras de la casa sin nada faltante, totalmente intacto y con las llaves todavía puestas. Otra de las grandes teorías también fue que el esposo lo había hecho como es muy común en estos casos. Sin embargo ellos recién se habían casado como dije antes llevaban tres meses de casados y no se podían encontrar rencores en la pareja. No había tampoco ninguna razón especial, no había ningún seguro de vida ni nada que pudiese probar que tuviesen algún problema. Aparte de esto John había estado trabajando todo el día y había muchos testigos que lo habían visto en la oficina. Es recién hablando de su pasado con los detectives que John nombra a su ex novia Stephanie. Más tarde los padres mismos de Sherry la nombran también. Resulta ser que hubo varios episodios con esta persona en frente de su hija. Por ejemplo un día Stephanie se presentó a la casa del matrimonio con ropa provocativa como dijeron los padres a pedirle un favor a John. Pero no es solo eso sino que aparte también siguió a Sherry hasta su trabajo, hasta el hospital y la confrontó diciéndole si no puedo tener a John no lo puede tener nadie. Ese mismo día también le contó a Sherry lo que habían hecho con su actual esposo mientras ellos estaban comprometidos. Sin embargo el hecho de que Sherry se enterara de esto no representaba un rencor ya que ese mismo día confrontó a John al respecto. Él dijo toda la verdad y lo disculpó. Así que no es como que pudieron haberse peleado por esta razón ya que después él mismo no contactó a Stephanie nunca más. El tema es que para John no estaba pasando nada pero a Sherry Stephanie la perseguía a todas partes. No solo la seguía a donde fuese ya sea su trabajo o cualquier cosa que hiciese fuera de su casa sino que aparte en un momento logró entrar a la casa y Sherry la vio ahí preguntándose qué estaba haciendo ella dentro, cómo había logrado entrar. Todo esto se lo contó a su familia y conocidos excepto a John. John no estaba enterado acerca de nada de lo que había pasado. Más que nada porque Sherry pensó que podía manejar todo esto sola. Dijo que no necesitaba ayuda y que lo iba a resolver de alguna forma. Como dije antes, John no sabía que su esposa estaba siendo perseguida, no tenía idea de lo que estaba haciendo Stephanie. Pero por muchos testimonios que diesen a la policía, el detective Meyer realmente no creía que ella tuviese algo que ver con esto y seguía muy plantado en la idea de que había sido simplemente un robo. Siguió el caso, siguió sin muchas investigaciones más y fue dos años después que los padres se cansaron y dieron una rueda de prensa para expresar que estaban buscando información y que darían 10 mil dólares en recompensa por lo que sea. Sin embargo, no pasó nada más. El padre de Sherry siguió insistiendo durante años que su hija había sido asesinada por la ex novia de su esposo. Nels no se detuvo a pesar de que el detective estaba siendo absolutamente negativo hacia esa teoría. Nada lo detuvo e incluso le escribió una carta al jefe del departamento de policías para expresar lo disconforme que estaba con todo este caso. Para darles un poco de contexto acerca de lo que estaba pasando en esa época, en el año del asesinato de Sherry se había avanzado bastante con respecto al ADN, con respecto a cómo se trataba en las investigaciones. Había nueva tecnología, se podía ver mejor el perfil de ADN y también se había hecho un gran avance con las huellas dactilares. Pero es recién en 1993 que el padre de la víctima tiene una oportunidad de expresar sus preocupaciones por el caso a los nuevos detectives que se encargaban de él. Resulta ser que Meyer se había retirado finalmente. Así que fue con los nuevos detectives y les dijo todo lo que había pasado, todo lo que tenía sobre la ex novia de John y todas sus preocupaciones. Él había escuchado lo que se podía hacer con las pruebas de ADN y de hecho se ofreció a pagar para que estas pruebas sucedieran, para que se pudieran hacer, para poder resolver el caso de una vez. Sin embargo, los nuevos detectives tampoco vieron nada llamativo con respecto al caso ni ninguna nueva pista, así que se negaron a hacer las pruebas de ADN. La familia de Sherry en este momento se rindió. Por su lado, si se están preguntando qué hizo John en todo este tiempo, él se había rendido hace bastante. Él ya no buscaba publicidad para el caso y aunque esto pueda parecer sospechoso, creo que más bien fueron las negativas de los detectives a seguir con el caso lo que lo desmotivaron. Ya se van a dar cuenta de por qué es importante el hecho de que los detectives estuviesen tan en contra de seguir pistas nuevas o lo del ADN. No es ninguna casualidad, no es que los detectives hubiesen estado negados a resolver el caso simplemente porque sí. Ya van a ver por qué. En el 2001 se formó una unidad para casos congelados basados en los avances forenses. Eran siete detectives con más de 9.000 casos sin resolver que se disponían a por fin darles una resolución. Les dieron un presupuesto y les dijeron que tenían que hacer nuevos exámenes de ADN para todos estos casos. Es entonces que este equipo de una u otra forma llega al caso de Sherry Rosmussen. Y en el 2003 piden al laboratorio que provea un análisis en toda la evidencia que habían dejado del caso. Pero es recién a finales del 2004 cuando Jennifer Francis, una mujer que trabajaba en el laboratorio nota que habían dejado la solicitud de este caso sin completar y se dispone a hacerlo ella misma y a trabajar en este caso en particular. Hizo algunas pruebas sobre ADN encontrado en la escena del crimen y dos de ellas coincidían con el ADN de Sherry. Sin embargo, la tercera prueba que estaba sobre la saliva del brazo dio que era un perfil de ADN diferente pero que era femenino. Lo que quiere decir, ella se sorprendió bastante ya que normalmente esperaría que, debido a la descripción del caso, sea de ADN masculino. Ya que se esperaba que los ladrones estos que estaban describiendo, que tanto describió Mayer, hubiesen sido los culpables del asesinato de Sherry y que, por lo tanto, la mordida sería de uno de estos dos hombres. Pero no era así. Era un ADN femenino nunca antes registrado. Ella lo intentó probar justamente en la base de datos de criminales. No encontró a nadie que correspondiese con esto. Digamos que los ladrones hubiesen coincidido. Así que tuvo solamente este avance, pero nada más, ya que no podría contrarrestarlo con ningún otro ADN. No había ninguna base de datos con la cual hacerlo. Debido a esto, el caso volvió a quedar una vez más sin más conclusiones, sin más investigación. Aún así, este examen de ADN quedó en los archivos de este caso para que se pudieran ver más adelante. Es recién en el 2009, entonces, varios años después, que un nuevo detective toma el caso. Este era Jim Nuttall. Nuevamente, él abre la carpeta de este caso y nota las pruebas de ADN que se habían hecho. Él había, por supuesto, leído la descripción de este caso y le pareció extraño que de repente este ADN encontrado en la escena de crimen fuese femenino. Esto contradecía completamente la primera teoría del primer detective, así que se puso a investigar. Vio entonces los cinco nombres de mujeres que podrían ser sospechosas en este crimen. Se sorprendió mucho cuando vio uno que reconocía. A ver, para explicarles un poco, el caso se había ido de departamento de policía en departamento de policía. Había pasado por muchas manos y, después de hacer la prueba de ADN, había vuelto a la ciudad original. Lo que quiere decir que ahora mismo estaba en el departamento de policía del lugar donde había sucedido el crimen. Así que supongo que esto va a tener un poco más de sentido ahora. Él vio en la carpeta el nombre de Stephanie Lazaros, que era la ex novia de John y que también conocía el detective mismo como una compañera de trabajo. Era miembro de la estación de policía donde él trabajaba. De hecho, su esposo también era un detective bastante conocido en esa misma oficina. Este detective la conocía porque Stephanie era una compañera muy renombrada. Era reconocida entre los oficiales. Incluso había sido premiada por su gran trabajo. De hecho, constaba que estaba envuelta en tareas para contrarrestar el abuso de drogas. Incluso también había sido reconocida por la comunidad por aparecer en un episodio de Family Feud. Para este momento, ella tenía una familia y una hija. También la conocían como una gran madre, una persona muy responsable y también muy amigable. Quiero que sepan que esto es importante porque él fue descartando nombre por nombre. Él vio los archivos que habían dejado del caso, vio cada uno de los nombres y fue descartando por coartadas. De hecho, quedaba una persona que era bastante sospechosa, que era una compañera de Sherry de trabajo. Trabajaba en este mismo hospital y cuando ella murió obtuvo su puesto de trabajo reemplazándola. Evidentemente había un motivo ahí, sin embargo, esta mujer tenía una coartada. Aparte de que le terminó haciendo el examen de ADN simplemente para corroborar y no era, no coincidía en lo más mínimo. Así que solo quedaba un nombre, el de Stephanie. Era la única que no se había podido descartar. Entonces, este detective empieza una nueva investigación. Sin embargo, recordemos que él trabajaba muy cerca de ella, así que no podía nombrarla en todo esto. Por lo tanto, se le puso el nombre de 5. Trabajó con personas muy cercanas, trabajó con personas que sabía que no podían decir nada, que no iban a decir nada y sin dejar ni un solo rastro de lo que estaba haciendo. Se encontró entonces con el dato de que en los años 80s la policía tenía que llevar pistolas calibre 38, lo cual coincidía con el arma homicida. Y revisando expedientes, se encontró con un reporte hecho por la mismísima Stephanie, que declaraba el 9 de marzo de 1986 que habían robado en su auto, que alguien había roto su auto, había sacado un bolso azul que contenía ropa y que aparte se habían llevado su revólver calibre 38. Así que solamente le faltaban pruebas de ADN. Sin embargo, obviamente no podían pedirle simplemente que diese su ADN sin ninguna razón aparente, tenían que hacerlo de manera discreta. Por lo cual, durante las siguientes dos semanas, él y su equipo se la pasaron siguiendo a Stephanie por todas partes hasta que pudiesen obtener su ADN. La siguieron hasta que por fin ella salió a tomar algo con su hija y en un momento dejó la bebida que estaba tomando y fue a tirarla al tacho de basura. Uno de los agentes encubiertos que estaba ahí la siguió con la mirada hasta que tiró la botella al tacho de basura y hasta que ella se fue de la vista. Entonces, una vez que todo estaba claro, listo para retirar la botella del tacho, fue hasta este lugar, la guardó cuidadosamente y la llevó hasta el laboratorio para hacer la prueba. 48 horas después, se enteraron del resultado. Claramente coincidía a la perfección con el ADN encontrado en la escena del crimen. Dado todo esto que tenían las pruebas, todavía faltaba arrestarla de una manera segura. Así que el 5 de junio del 2009, Stephanie fue a trabajar como si fuese un día normal. Se sentó a trabajar como cualquier otro día hasta que el detective Dan Jaramillo llegó y le propuso algo. Él le explicó a Stephanie que habían arrestado recientemente a un hombre que parecía tener datos sobre un caso en el cual ella estaba trabajando. Así que aceptó acompañar al detective hasta una celda en la cual este supuesto hombre estaba arrestado. Cuando llegaron a las celdas, evidentemente los detectives se tienen que sacar todas las armas del cuerpo, así que ella se la sacó como si nada, como pensando que realmente estaba yendo a interrogar a un sospechoso. Pero lo que no se imaginaba es que todo eso era una trampa. Le habían sacado sus armas para que no pudiese defenderse y poder arrestarla sin ningún problema. La llevan hasta una sala de interrogatorios, la sientan y ahí le explican todo lo que habían encontrado. Ella intenta irse pero finalmente la agarran y le dicen tenemos tu ADN, no hay manera de escapar, estás arrestada. Así que luego de casi 26 años de la muerte de Sherry, por fin comienza el juicio hacia su agresora, el 6 de febrero del 2012. En este juicio se presentaron bastantes pruebas acerca de lo que Stephanie quería hacer. Hubo varios testimonios, como por ejemplo el de una ex compañera suya que vivía con ella, que describió cómo Stephanie la levantaba en el medio de la noche para contarle lo muy devastada que estaba acerca de que John se fuese a casar con otra mujer. Aparte de esto también la hermana de John leyó una carta que le había llegado a su madre de parte de Stephanie, en la cual ella decía, estoy totalmente enamorada de John y el año pasado me destrozó. No creo poder entender alguna vez su decisión. Otro oficial que había trabajado con ella también dijo que en un momento cerca de la muerte de Sherry, Stephanie le había enseñado algunas cuantas herramientas que tenía para abrir cerrojos que había conseguido recientemente. Con todos estos testimonios y con todas las pruebas anteriores realmente no había nada que decir. La defensa intentó contar algunas cosas que pudiesen contrarrestar todas estas cosas que se habían dicho pero definitivamente no se podía y aparte no podían ir en contra del ADN encontrado no solo en la escena de crimen sino que aparte en el brazo de la víctima. No puedes ir contra eso, es prueba definitiva como llegó una mordida ese día al brazo de Sherry. Así que por fin el viernes 11 de mayo del año 2012 Stephanie es sentenciada a 25 años de prisión por homicidio en primer grado junto a dos años adicionales por el uso personal de un arma que ella tenía justamente para trabajar. También se le acreditaron mil días por buen comportamiento y también por el tiempo ya servido. Así que bueno ese fue el caso de hoy espero que les haya gustado la investigación. Este caso tiene respuesta ya saben que muchos casos muchas veces no tienen respuesta y yo sé que es un poco frustrante la mayoría de las veces pero bueno otra vez podemos ver como el trabajo del ADN puede resolver bastantes casos. Aparte de esto queda bastante claro el comportamiento del detective en ese momento en el cual pasa este crimen. Evidentemente él conocía a esta persona, él sabía quién era Stephanie y estaba simplemente encubriéndola. Al menos yo creo que esa fue la perspectiva del primer detective, ya no sé los otros dos detectives que pasaron después de que este se retiró, eso ya no lo sé, pero del primer detective su negación absoluta a ir en contra de Stephanie me parece muy clara. Me parece que evidentemente él la conocía y que la estaba encubriendo pero de una manera que no deja lugar a dudas. Así que bueno ese fue todo el caso por hoy, acá están mis Patreons al costado. Si quieren ser más al respecto hay una página abajo en la descripción para que vayan a ver y apoyarme a través de esa plataforma si así lo quieren. Gracias a todos ustedes que me miran por YouTube, realmente los aprecio muchísimo, gracias a todos los que me están viendo por los comentarios que siempre leo. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.